Ya, es que me estoy recuperando. Ya sabéis que he tenido un alcance, un percance con la espalda, pero me toca levantarla. Para recuperarme lo bastante posible y mejor, porque en dos semanas me voy a Marruecos. Volvemos a Marruecos. Bueno, que para Marruecos, primera cosa, tenemos que cambiar neumáticos porque están bastante viejecitos y necesito algo más. ¿Cómo lo cambiaremos? Lo cambiaremos con la nueva Raba Honda, la Street Bike Tire Changer. La nueva Raba Honda que ha sido desarrollado sobre todo para motos de carretera, mototrail, motos dual sport, adventure, que no sean especialistas como motos de cross o motos de enduro. Incluso con motos con llantas de aleación, para no dañarla y para que sea mucho más fácil cambiar neumáticos, aunque no tengan experiencia que piensen hacerlo. Ahora vamos a hacer un pequeño unboxing de lo que hay adentro y luego ya le damos, cambiamos neumáticos y vemos que de verdad, como dice Raba Honda, es incluso más fácil que la Raba Honda de toda la vida. este es el core de la nueva Raba Honda. El perno alrededor del cual gira todo el mundo, que es el que nos ayuda con su palanca a quitar el talón del neumático y luego volver a recolocarlo en la llanta. Este es el core de esta magia. La misma palanca nueva, estilo ninja. La palanca que sirve para dos cosas. Primero, para romper el talón, como se dice, break the bead, para que destalone más fácilmente, sobre todo el neumático tubeless. Y luego, cambiando de posición, sirve para que con el duck head, que hay ahí por dentro, que el talón del neumático monte por encima y que salga de la llanta misma y luego que entre en la llanta misma. Una de las bases. Aquí hay las nuevas palancas para sacar el talón del neumático, pero con toda la parte de goma por afuera para que no se estropee el borde de la llanta, sobre todo la de aleación, que la de aleación son normalmente para motos que casi nunca van por caminos, pues que la gente les cuida aún más. Otra cosa que demuestra por parte de Rabaconda es querer llegar a un mercado más amplio de personas, o sea, no solo la persona ya acostumbrada a cambiarse el neumático de su moto, enduro o cross, que simplemente quieren un producto más bueno, de más alta calidad, que es la Rabaconda de toda la vida. Aquí queremos llegar a un público más amplio de personas y apasionados de motos que a lo mejor nunca se han cambiado el neumático y quieren cambiarse con simplicidad los neumáticos en su casa de cualquier moto tengan, a partir de una moto de una R, de una moto de touring, de una urban, de un scooter o lo que sea, a demostrarlo. La simplicidad de utilizo que ya veremos y un manual que ahora va a llegar junto a Rabaconda, a la Street Buyer Tire Changer, donde se explica exactamente todos los procedimientos que hay que seguir para montarla, para desmontarla y para cambiar los neumáticos, que sean con llanta de aleación o con cámara. Con imán, que servirá para colocarse aquí y apoyar la llanta para que la parte de aluminio de la llanta no se estropee contra el acero de la base. Este es un perno que servirá en la base de la máquina para bloquear los radios de la llanta, así que cuando le damos con la palanca la rueda no gire. Pero este está hecho para llanta de aleación, para llanta de radio, o sea, para moto, trail, adventure, cross, enduro, lo que sea, utilizaremos una normal cincha. Y ahora que hay el Drop Center Tool, ¿a qué sirve? Sirve sobre todo el neumático tubeless, o sea, que tiene carcasa mucho más rígida, para que cuando empezamos a empujar con la palanca el talón por dentro de la llanta, este bloquee el talón al interior, para que cuando le damos con la palanca no vuelva a salir y que se quede todo por el centro, porque cuanto más el borde del talón se quede por el centro de la llanta, cuanto más fácil será de inserirlo. Lubricante para neumáticos, más simple. Cepillo. Para cepillar, lubricante en el neumático. Importante, cuando montáis neumático y cuando desmontáis neumático, el lubricante es una de las cosas más importantes. Necesitaréis mucho menos esfuerzo. BMW Shaft, el adaptador para poder utilizar la raba Honda con BMW de Cardan, con GS, que a mí no me sirve. Otra parte súper importante de la nueva Street Bike Tire Changer, la Duck Head, cabeza de pato, donde montará el talón del neumático para que se pueda sacar o volver a inserir. Otra cosa importante para no perder piezas, para que la máquina sea más cómoda, apoyada al terreno y que nosotros seamos más cómodos. Y lo vamos a fijar, el perno central donde irá la rueda. Bueno, en esta Street Bike Tire Changer, la diferencia del perno es brutal. O sea, en la vieja raba Honda hay un perno por cada tipología de diámetro del eje de la llanta. En esta máquina vendrá un solo eje y, además del adaptador de BMW para el Cardan, el cono eso donde hay los varios diámetros de toda tipología de llantas. Pues será mucho más fácil bloquear la llanta a su sitio sin necesidad que desmontar o desmontar los ejes cada vez. En último, la cabeza misma, y ahora por arriba, otra vez bloqueada de su torrillo especial. Otra cosa especial y muy inteligente es que con esta máquina no necesitamos de herramienta auxiliaria. O sea, no necesitamos llaves y estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos esta como llave de paso que nos permite apretar hasta donde llega y luego tirando hacia afuera, volver a colocarla y apretar, volver a colocarla y apretar y posicionarla donde queremos. Vamos a bloquear también la parte de abajo para que no se suelte y ya tenemos hecho el 99,9% de la máquina. O sea que en 20 segundos, en 30 segundos a lo máximo, ya tenemos lista, preparada. La misma cabeza de la palanca, de la palanca principal de rabaconda, lleva un encaje a L para que pueda entrar fácilmente. Hago una rotación de 90 grados, la puedo sacar, vuelvo a meter, rotación de 90 grados y se queda bloqueada. Todo a lo más simple. Y ahora que tenemos la rabaconda montada, el primer step es desmontar la rueda de la moto. Pues lo primero siempre es soltar el sensor del ABS para que no se rompa mientras que quitamos la rueda. Muy importante porque eso... Sacamos el protector del sensor y sacamos el sensor mismo. Puede quedarse ahí colgado sin problema. Segundo, voy a soltar los dos tornillos que bloquean el eje de la rueda. No hace falta quitarlos, tanto suelo soltarlo de un poco. Y por último, vamos a sacar el eje de la rueda. Sacamos el eje. Y lentamente sacamos la rueda, por eso es que vamos a quitar el ABS, para que en este procedimiento no se parta. Yo normalmente no saco la pinza de freno porque me sale más cómodo. Pues lo que voy a hacer es simplemente abrir un poquito para poder sacar la rueda. Y ya lo tenemos. Ponemos al lado los separadores. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la rueda en su perna. Estos separadores de plástico están hechos para no estropear las llantas. Pues tenemos que colocarlos justo a la medida de donde llega el borde de esa llanta. Siendo una llanta de 21, será más arriba. Si fuera una llanta de 18, 17, irán más abajo. Vamos a buscar la separación y vamos a buscar el punto de contacto justo. Y será aquí. Con la otra de abajo haremos lo mismo. Lo que lo queremos, como si tiene mi mano, un poquito más abajo. Después de haber colocado la rueda en su perno, vamos a utilizar el cono para que se quede bien fijada y no se estropee los cujinetes. Vamos a sacar el aire de toda la cámara. Vamos a quitar el ovos para que se suelte todo el aire. No perderlo. Lo primero es colocar la parte que destalonará el neumático. No por aquí. Cuanto entre el borde de goma y la llanta. Pues ¿cómo lo hacemos? Regulando este mismo tornillo. Servirá para regular la altura del brazo de palanca. Soltamos. Levantamos. Lo colocamos justo. Tiene que estar justo en esta posición. Entre llanta y talón. Lo más bajo posible sin tocar la llanta, por supuesto. En esta posición nos gusta. Vamos a apretar detrás y ya lo tenemos. Esto nos permitirá destalonar. Una cosa importante. Siempre intentar destalonar. O sea, darle el primer golpe a unos 20 centímetros desde la válvula de la cámara. Para que no se parta. Así que podremos reutilizar la misma cámara. Si no tiene mucho kilómetro. Pues lo primero que hacemos es destalonar. Hemos destalonado el primer talón. Ahora vamos a dar la vuelta a la rueda y hacer lo mismo por el otro lado. Como estáis viendo, aquí necesito más esfuerzo para destalonar. ¿Pero por qué? Porque en una rueda de 21, que es más fina, este brazo de palanca a veces no es suficiente. Pero Raba Honda ya lo ha pensado. ¿Cómo? Con otras dos posiciones para la cabeza de su palanca. Para que colocándola en estos dos agujeros, el brazo de palanca sea más amplio y yo tenga que hacer mucha menos fuerza. Y ahora sí. Ahora necesito menos fuerza. Vamos a meter lubricante en el neumático para ayudarnos a destalonar. Empezamos a ir por el lado. Aquí es donde me puedo ayudar con la palanca para que entre mejor entre neumáticos y border. Así que será más fácil que la goma deslice por afuera. Y como que la duck head irá por debajo del neumático y ayudará a deslizar para sacarlo, también le voy a meter un poco de lubricante. Ahora, otra cosa importante. La válvula de la cámara tiene que entrar bien en la llanta, que no se quede afuera. Para que cuando pasamos la cabeza no corte la válvula. Pues la válvula toda por dentro de la llanta y colocamos el agujero, o sea, donde hay por dentro la válvula, a más o menos dos horas respecto a la vertical. Pues a unos 20 centímetros. Si hubiera sido una llanta de aleación, habríamos puesto este pernito, que se colocaría de esta forma y bloquearía la rotación de la llanta. Pero para evitar, con el esfuerzo de hacer palanca, de doblar los radios, vamos a utilizar una cincha que ya viene por la vaconda para fijar llantas de radio. Vamos a pasar la cincha alrededor de radio, que está un poco más a la derecha de la vertical, de esta forma. De un lado y de otro. Y lo vamos a pasar aquí por debajo. ¡Bum! Sin apretar mucho, para que la rueda no se mueva, se mueva lo menos posible. Ahora voy a colocar la cabeza a la altura justa entre llantas y neomáticos. Cortamos un poco el tornillo. La colocamos justo, empujamos un poco y esta parte es donde tiene que entrar el borde de la llanta. Ok, y si veis, ahora ha entrado perfectamente. Ahora lo que tengo que hacer, como he dicho, es colocar el talón del neomático encima de la cabeza. Como lo haré, la parte curva, aquí justo al lado de la parte más gorda. Me engancho al talón, cuidando de no reenganchar, de no enganchar la cámara que hay por dentro. Si no, tendremos que cambiarla. Y ayudándome con la palanca en meter el neomático por el centro, este movimiento, hasta que ¡Bum! El talón ha ido por encima del plástico. Y para ayudarme, voy a bloquear la palanca detrás de ese hook. Para que se quede bloqueado. Ahora lo que haremos es colocar la parte que hace el trabajo de destalonar, o sea, el clic-clic, más o menos hacia nuestra dirección. Pues a 90 grados respecto al eje. De esta forma. Luego, como he dicho antes, quitamos la palanca mayor y damos la vuelta. La vamos a insertar por aquí. Y ese nos ayudará a... Ya tenemos hecho el primer talón. Ahora hay dos formas de hacerlo. Primero, puedo quitar la cámara ya, para luego ir a sacar el segundo talón. O incluso, si voy con cuidado, puedo dejar la cámara por dentro. ¿Y qué hago? Voy a insertar la palanca otra vez por dentro, pasando por debajo de los dos talones y de la cámara. Cuidando de no pincharla. Haré palanca y pondré el segundo talón, el talón trasero, encima de la misma cabeza de antes. Y haré el mismo procedimiento para sacar incluso el segundo talón. Hacemos palanca para que otra vez vaya por encima de la cabecita, así. Y bloqueamos la palanca en su sitio. Y vamos a darle la misma forma. ¡Vaya gilipollas que soy, tío! ¿Qué pasa? ¡Ay, tonto que soy! ¡Ay, tonto el culo! Estaba haciendo esfuerzo de esta forma. Con esto he apoyado la palanca, por ser. Afuera, ok. Bueno, voy a sacar el segundo talón. Y ya está. Ahora lo que hago normalmente es volver a colocar el ovos dentro de la cámara. Nunca hay que despertar demasiado. Lo que hago es darle un poco de aire, simplemente para que la cámara se quede tubular como es. No más. Quedándose tubular nos permite, cuando entramos por la palanca, de no pinchar y no cortarlo otra vez. Vamos a meter un poquito de aire. Hay que comprobar que no está pinchado y que salga bien y que la válvula no está seca por el lado. Para que no se... ¡Zum! Arranque. Le hemos puesto talco alrededor de la cámara, ¿no? Porque perfume más, para que haya menos fricción entre goma y goma a contacto el uno con el otro. Pues estamos listos para montar el neumático nuevo. Primero voy a meter la cámara ya al interior del neumático. Así que la cámara tendrá más duración. Duración o durabilidad. Este servirá también a que la cámara tenga mucha más durabilidad en el tiempo. Ahora lo que haremos es controlar que la dirección del neumático sea la misma que la dirección de la llanta. De cómo está colocada. El ABS está por otro lado. Quiere decir que la rueda en la Teneré girará en este sentido. Pues tenemos que buscar la flecha en el talón del neumático que sea direccionada en el mismo sentido. Ahora, para montar el neumático, lo primero que voy a hacer, como ya he dicho antes, es lubricar bien el todo. Vamos a lubricar muy bien. Todo ya llegará a casa. Ahora lo que haremos es sacar un poquito la cámara de aquí, para que sea fácil meter la válvula al interior de su agujero. Voy a colocar la ovos, la válvula, perdón, directamente en su agujero. Pues voy a colocar el neumático encima, metiendo la válvula ya en su agujero y bloqueándola con su tuerca, sin apretar hasta el final. Con mucho neumático, lo que va a pasar es que conseguimos inserir el primer talón sin el auxilio de la máquina. El primer talón ya ha entrado a su cuenta. Otra cosa importante, una vez que he puesto la válvula dentro de su agujero y he colocado el talón del neumático, voy a jugar un poquito moviendo el neumático para que la misma válvula sea siempre en eje. Que no sea a 45 grados o que sea de esta forma. De esta forma no va bien. Aquí está un poco torcida y esto puede hacer que en una frenada o en un normal utilizo de la moto, corte y arranque la válvula de la cámara. Quiero siempre colocar la válvula perpendicular hacia la llanta. En todo principio, voy a lubricar un poco más, sobre todo en el primer tramo, el neumático entre mejor. Lo que haré primero es colocar esta parte del talón del neumático por encima del duck head, de la cabeza de plástico. Tenemos la rueda hecha, montada, lista para ir. Y ahora simplemente sacamos la cabeza, sacamos su cono y cerramos nuestra rueda lista para ir de viaje.